Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Telediario Al Amanecer. Con estas imágenes que vienen desde nuestra unidad móvil, damos inicio a la información actualizada de Guatemala y el mundo esta mañana a través de Canal 3, el super canal, por más de 600 empresas de cable también y tenemos más de 60 retransmisores de señal y estamos llegando a todo el país a través de chapintv.com, llegando al mundo entero a través de la internet, Diana. Buenos días para ti también. Andri, qué gusto saludarte y muchísimas gracias a todas las personas que todas las mañanas nos dejan ingresar a sus hogares para iniciar el día bien informados. Para nosotros es un placer y ya lo sentimos parte de cada familia guatemalteca. Como tú mencionabas, le estamos llegando a de diferentes repetidoras, más de 80 repetidoras cubriendo todo el país. También en el internet chapintv.com, usted puede seguir de cerca esta información, pero es un placer también darle la bienvenida a nuestros compañeros Francisco Olmedo e Ingrid Álvarez. Francisco, buenos días. Buenos días, Andri, buenos días, Diana. Bueno, y es que vamos a iniciar con la información y vamos a actualizar lo que está ocurriendo. Vamos a platicarles un poco de lo que se suscita en el volcán de fuego, también los problemas que actualmente ocurren como consecuencia de las problemáticas de movilización por el tránsito vehicular. Pero, Ingrid, buenos días, Ingrid. Vamos contigo para iniciar. Muchísimas gracias, don Francisco. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenos días, gente linda. De verdad, le damos la más cordial bienvenida a este programa especial que es para ustedes, este noticiero que en realidad está hecho con muchísimo cariño y pues esperamos llevarle lo mejor del acontecimiento nacional e internacional. Así que le invitamos a que esté con nosotros durante estas dos horas, porque para nosotros es un gusto acompañarle. Vamos entonces con nuestros titulares. Bienvenidos. Más de tres millones de quetzales podrían recibir víctimas de sepulsarco. Tribunal ordena militares condenados pagar resarcimiento. Busca nueva evidencia en caso La Línea. Ministerio Público encabeza allanamiento en vivienda de Odo Pérez Molina. Colegio de abogados y organismo judicial participan en histórica jornada para elegir a magistrados de corte de constitucionalidad. Autoridades optimistas por superar cifra de turistas durante Semana Santa aseguran estar preparados para enfrentar virus del Zika e inseguridad. Impuesto en pollo importado provoca disputa entre empresarios y Ministerio de Economía. Refugiados podrían recibir apoyo inmediato. Comisión Europea propone crear fondo de asistencia y ayuda. En el deporte con lo justo, Selección de Guatemala gana Clásico Centroamericano ante El Salvador. Y así comenzamos con la información y es que varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad continúan avanzando en el proceso para su reelección, ya que los diputados, integrantes de la Comisión Postuladora del Congreso, avalaron sus candidaturas luego de dar más de 70 puntos a sus expedientes. Al momento de aplicar la tabla de gradación a sus hojas de vida, Gloria Porras obtuvo 85 puntos, mientras que Roberto Molina recibió 76 puntos. Con estas calificaciones será decisión del Pleno si son reelectos magistrados la próxima semana. Una reorganización pondrá en marcha la Policía Nacional Civil en varios municipios del país con el objetivo de reducir los índices de homicidios. Efectivos del Ejército serán reorganizados en 28 municipios del país con el objetivo de reducir en un 20% los índices de homicidio. El Plan de Seguridad Ciudadana se implementará el próximo lunes. La fuerza policial va a aumentar, no solo de carácter reactivo, sino que también la policía que se encarga del tema de prevención criminal, como también la policía que se encarga de la investigación criminal. Las operaciones de hechos se están llevando en estos municipios, lo que se va a hacer es una readecuación de planes, es hacer con la misma gente, pero operaciones diferentes para encontrar resultados diferentes. Y aunque la percepción de la población es que aún no disminuyen los índices de violencia, esto señaló el titular de la cartera del interior. En cuanto a homicidios, sí tenemos un descenso importante, aproximadamente el 11%. Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos a Telediario al Amanecer. Con estas imágenes que vienen desde nuestra unidad móvil, damos inicio a la información actualizada de Guatemala y el mundo esta mañana a través de Canal 3, el Super Canal, por más de 600 empresas de cable también y tenemos más de 60 retransmisores de señal y estamos llegando a todo el país a través de ChafinTV.com, llegando al mundo entero a través de la Internet, Diana. Buenos días para ti también. Andri, qué gusto saludarte y muchísimas gracias a todas las personas que todas las mañanas nos dejan ingresar a sus hogares para iniciar el día bien informados. Para nosotros es un placer y ya lo sentimos parte de cada familia guatemalteca. Como tú mencionabas, estamos llegando a diferentes repetidoras, más de 80 repetidoras, cubriendo todo el país. También en el Internet, ChafinTV.com, usted puede seguir de cerca esta información. Pero es un placer también darle la bienvenida a nuestros compañeros Francisco Olmedo e Ingrid Álvarez. Francisco, buenos días. Buenos días, Andri. Buenos días, Diana. Bueno, y es que vamos a iniciar con la información y vamos a actualizar lo que está ocurriendo. Vamos a platicarles un poco de lo que se suscita en el Volcán de Fuego, también los problemas que actualmente ocurren como consecuencia de la problemática de movilización por el tránsito vehicular. Pero, Andri, buenos días, Ingrid. Vamos contigo para iniciar. Muchísimas gracias, don Francisco. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenos días, gente linda. De verdad, le damos la más cordial bienvenida a este programa especial que es para ustedes. Este noticiero que en realidad está hecho con muchísimo cariño y pues esperamos llevarle lo mejor del acontecer nacional e internacional. Así que le invitamos a que esté con nosotros durante estas dos horas porque para nosotros es un gusto acompañarle. Vamos entonces con nuestros titulares. Bienvenidos. Más de tres millones de quetzales podrían recibir víctimas de sepulsarco. Tribunal ordena militares condenados pagar resarcimiento. Busca nueva evidencia en caso La Línea. Ministerio Público encabeza allanamiento en vivienda de Odo Pérez Molina. Colegio de Abogados y Organismo Judicial participan en histórica jornada para elegir a magistrados de corte de constitucionalidad. Autoridades optimistas por superar cifra de turistas durante Semana Santa aseguran estar preparados para enfrentar virus del Zika e inseguridad. Impuesto en pollo importado provoca disputa entre empresarios y Ministerio de Economía. Refugiados podrían recibir apoyo inmediato. Comisión Europea propone crear fondo de asistencia y ayuda. En el deporte con lo justo, Selección de Guatemala gana Clásico Centroamericano ante El Salvador. Y así comenzamos con la información y es que varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad continúan avanzando en el proceso para su reelección, ya que los diputados integrantes de la Comisión Postuladora del Congreso avalaron sus candidaturas luego de dar más de 70 puntos a sus expedientes. Al momento de aplicar la tabla de gradación a sus hojas de vida, Gloria Porras obtuvo 85 puntos, mientras que Roberto Molina recibió 76 puntos. Con estas calificaciones será decisión del Pleno si son reelectos magistrados la próxima semana. Una reorganización pondrá en marcha la Policía Nacional Civil en varios municipios del país con el objetivo de reducir los índices de homicidios. Los efectivos del Ejército serán reorganizados en 28 municipios del país con el objetivo de reducir en un 20% los índices de homicidio. El Plan de Seguridad Ciudadana se implementará el próximo lunes. La fuerza policial va a aumentar, no solo de carácter reactivo, sino que también la policía que se encarga del tema de prevención criminal, como también la policía que se encarga de la investigación criminal. Las operaciones de hechos se están llevando en estos municipios, lo que se va a hacer es una readecuación de planes, es hacer con la misma gente, pero operaciones diferentes para encontrar resultados diferentes. Y aunque la percepción de la población es que aún no disminuyen los índices de violencia, esto señaló el titular de la cartera del interior. En cuanto a homicidios, sí tenemos un descenso importante, aproximadamente el 11%. ...sinando la cantidad de recursos necesarios para enfrentar el cambio climático. Desde esta perspectiva, todos Centroamérica y muchas millones del mundo gastan millones y millones de dólares en atender ya a las personas que fallecieron. Los estados de Centroamérica invierten millones para resarcir a las víctimas o afectados de desastres naturales. Ese es el problema de vulnerabilidad de la región, advierte el secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales. ...que por cada dólar invertido en prevención, nos ahorramos siete, al menos siete dólares en reconstrucción. Desgastándonos muchísimo, si me lo permite decir, ingeniero, tratando de convencer a los ministros de Hacienda, de Finanzas, de Hacienda... ...es lo que hay que buscar en cada país a lo interno, los recursos para tratar la emergencia. Mientras que pudimos haber aplicado esos mismos recursos en temas de prevención. Un fondo centroamericano para emergencias no se concreta. Mientras los países dependen de las donaciones y apoyos internacionales o cómo puedan financiar estos desastres, este miércoles el gobierno de Taiwán efectuó una segunda donación por 387 mil dólares para el fortalecimiento de programas de prevención y educación en la región centroamericana. Telediario Información Actual. Telediario Información Actual. Muy buen día, recibo un cordial saludo de parte de la PMT Ciudad de Guatemala deseándoles éxitos en las labores del día de hoy jueves. Y por supuesto, para que usted siempre esté bien informado, aquí le damos a contarse de algunos sucesos. Y es que por supuesto, cabe mencionar que es muy importante que usted pueda siempre conducir cuando ya sea alguna motocicleta o algún transporte pesado o algún vehículo liviano, utilice su cinturón de seguridad. Está comprobado que en la mayoría de los casos, éste puede salvaguardar su vida a la hora de un incidente. Por supuesto, llevar consigo toda su documentación en orden, esto incluye la licencia de conducir acorde al vehículo que usted vaya a manejar, así mismo la tarjeta de circulación y por supuesto ya puede empezar a adquirir la calcomanía porque se estarán realizando operativos para poder chequear de que usted cargue en orden estos documentos. Aquí son trasladadas a usted en tiempo real nuestras videocámaras, esta vez nos vamos a ubicar en el trébol de Vista Hermosa. Y es que podemos verificar que a esta hora el transitar como situación poco común es el área para incorporarse hacia carretera El Salvador. Y es que podemos visualizar un camión que lleva ciertos alimentos que se encuentra en carril derecho con desperfectos mecánicos. Entonces, tome en cuenta antes de salir de casa que pueda verificar las condiciones tanto mecánicas y eléctricas de su vehículo para que no vaya a quedar varado en la vía pública. Por supuesto, cuando tenga situaciones como esta, se puede llamar al 1551 para que agentes de la PMT lo puedan apoyar con alguna motocicla y por supuesto llevar consigo siempre el equipamiento básico que esto incluye en los triángulos o algún cono de color naranja para que los demás conductores puedan tener visibilidad sobre ese obstáculo. Podemos también verificar los vehículos que se incorporan del Boulevard Vista Hermosa hacia este trébol, a esta arteria tan principal. Si vemos ciertas complicaciones, por el contrario, para incorporarse hacia el Boulevard Los Ploceres no vemos mayores complicaciones. Pero sí es muy importante que usted pueda salir temprano de casa y por supuesto aprovechar al máximo cada minuto y no vaya a tener algún tipo de contratiempo. Actualmente son más de 650 cámaras las que se encuentran alrededor de la ciudad capital, pero aquí les trasladamos las más importantes. Esta vez nos vamos a ubicar en el área de la avenida Petapa, entre 15 y 16 calle de la zona 12. Podemos verificar que no hay mayores complicaciones para las personas provenientes del área siempre de vía canales de Vista Hermosa para incorporarse hacia el trébol. Es muy importante recalcar que el transporte pesado tiene horario restringido. Este va de lunes a viernes de 5.30 de la mañana hasta las 9 y por la tarde de 4.30 a 8.30. También si se conduce en motocicleta, trate en la medida de lo posible mantener siempre su carril derecho porque este puede salvaguardar su vida y por supuesto si va a rebasar, hágalo siempre por el carril izquierdo con todas las señales respectivas. Trate de conducir también a una distancia prudencial entre cada vehículo porque puede que el que va en la parte de adelante tenga alguna emergencia y frene de repente y esto le dará a usted la pauta para evitar algún tipo de incidente. Para las personas que son usuarias del transporte público, hacemos también un llamado a su conciencia para que pueda cuidar su vida y no abordar estos autobuses si van sobrecargados. Tampoco cabe mencionar que no se deben de ir en la parte de las parrillas, mucho menos también colgando de los buses porque esto podría tener un resultado fatal. También les informamos en días anteriores de que el 12 de marzo se estarán realizando los 10K y usted puede obtener más información de cuál es el recorrido que se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche con dicha carrera con la página de muniguate.com y 10kwate.com. También vamos a ver más adelante sobre toda la información del tránsito y por supuesto, si usted tiene dudas, comentarios o sugerencias o si tuviera también alguna duda de alguna infracción que tenga pendiente, puede visitar la página muniguate.com y ahí hay una sección donde puede ingresar la placa de su vehículo e inmediatamente le desglosa cuál es el estatus actual de su vehículo. Podemos verificar otra videocámara, esta vez en el área del obelisco, para incorporación tanto al área del Boulevard Los Próceres, o sea bien zona 10 o zona 13, no vemos mayores complicaciones, siendo las 6 de la mañana con 14 minutos, si vemos un poco de neblina, pero si deja mayor visibilidad en el trayecto, por supuesto, siempre conduzca a una velocidad moderada. Podemos verificar ahí uno de nuestros camiones, el cual se encuentra colocando el equipo respectivo en situaciones, digamos, si se habilitan reversibles, como es el área de la calzada Roosevelt, el área de la zona 5, donde también se habilitan los reversibles, tome sus debidas precauciones y esté siempre atento y alerta de todo lo que pasa a su alrededor. Es muy importante también que siempre utilice su cinturón de seguridad y por favor absténgase de conducir mientras ha ingerido bebidas alcohólicas y también utilizar su teléfono. Más adelante le estaremos ampliando la información del tránsito y para ello, como siempre se sucede en los sucesos, hay varia información. Aquí lo dejamos con Olmedo. Bueno, y hemos conocido esta importante información y es que la idea específica de mostrarle las cámaras de METRA y que Jenny nos hable es para que usted, si va a salir de casa, esté bien informado, conozca los problemas viales que se dan en este momento para que utilice vías alternas si es que se produce alguna situación imprevista. Pero vamos ahora a generar información desde el trébol porque ya tenemos ya a Jorge Navarillo, nuestro compañero. Adelante, Jorge. Muy buenos días, don Francisco. Es un gusto saludarles en esta mañana de día jueves, ya avanzando en esta primera semana del tercer mes del 2016. Es que en este momento ya nos encontramos con el equipo de la unidad móvil en las calles de la ciudad de Guatemala. En este momento nos encontramos en los puentes gemelos. En este punto podemos apreciar allá una gran cantidad de personas que se encuentran dirigiéndose a sus diferentes lugares de trabajo. Igualmente, pues, el tránsito vehicular que ya comienza a manifestarse en las diferentes calles de la ciudad de Guatemala. Esa parte del panorama que queremos mostrarles en esta mañana. Igualmente, quiero contarles que representantes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ha hecho de conocimiento que en breve iniciarán operativos. Esto con la finalidad de verificar que las personas que conducen motocicleta porten tanto el chaleco color naranja, así mismo como el casco protector y que este tenga a la vista el número de placa. Y es que ante el incumplimiento de este reglamento que se estableció desde octubre del 2015, se busca de alguna manera poder regular que las personas utilicen estos requerimientos. Y es que las personas que no lo porten podrían hacerse acreedores a sanciones hasta de 500 quetzales. Es parte de lo que han dado a conocer. En breve, representantes también de la Policía Municipal de Tránsito estarán realizando dichos operativos también con la finalidad de verificar que los motociclistas se conduzcan con propiedad en las calles, que no zigzagueen, que vayan sobre el carril y no en medio de los carriles como se ha establecido en dicho reglamento. También es parte de la información que en este momento les queremos compartir desde las calles de la ciudad de Guatemala. Nosotros desde luego estaremos llevándoles más información más adelante y mientras tanto regresamos allá con ustedes al Estudio Príncipe. Gracias Jorge por la importante información. Y es que algo que sí les quiero recalcar es que si usted utiliza el chaleco y el casco cuando conduce motocicleta, puede evitar hasta perder la vida en caso de un accidente. Pero sobre todo va a ser más visible para las personas que conducen otro tipo de vehículo. Ahora vamos a un corte comercial y en breve estaremos de vuelta con más información. ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a movilizar. a donde se encuentra Edgar Quiñones, nuestro compañero. Él nos va a dar importante información porque hoy continúa el caso de Roxana Valdetti, de su hermano y de 13 personas más. Gracias por el cambio. Buenos días a usted que desde ya se informa a través de Telediario Al Amanecer. Buenos días donde quiera que se encuentre, ya sea en su casa o precisamente ya en la oficina. Es de mencionar que hoy día 3 de marzo, día jueves, será el tercer día que dará continuidad al proceso judicial en contra de Roxana Valdetti y los 14 indicados por el fraude del tema del lago de Amatitlán. Es de mencionar que para este día se espera las declaraciones del israelí Hugo Rotman, empresario israelí, que se vincula a esta estructura que defraudó al Estado por más de 22 millones de quetzales con una aparente fórmula mágica con la que se pretendía dar limpieza al lago de Amatitlán. Es de recordar que ayer, el segundo día de esta audiencia, estuvo lleno de obstáculos. Esto porque empezó con una hora más de retraso y aparentemente Hugo Rotman, quien también se esperaba declarar ayer, pues empezó a sentir cierto malestar de salud por lo que fue evaluado. Esto provocó que se demorara un poco más la audiencia de ese día 2. Para este tercer día se espera que por fin pueda declarar y también se espera, se está a la expectativa de ver si Roxana Valdetti encontrará el momento oportuno o no para emitir su declaración. Ella ha pronunciado en repetidas ocasiones que no va a declarar hasta que lo considere necesario. Es la información que le tengo a usted y que le llevo hasta su hogar o le repito, donde quiera que se encuentre siempre con imágenes de Pedro Calel, un reporte de Edgar Quiñones. Gracias Edgar por la información y es que recordemos un total de 15 personas implicadas en este caso. Esto indica de que al ser escuchadas una o dos diarias, esto va a tardar varios días. Ahora vamos a un corte comercial. En breve, más información. Les platicábamos de la situación del volcán de fuego que ha estado en erupción desde hace ya varias horas. Ahora estamos con David de León vía telefónica para que nos amplíe la situación en este preciso momento. David, buenos días. Buenos días, don Francisco. Un gusto saludarlos. Y como ustedes lo han estado informando de esta situación del volcán, ya ha tenido un leve descenso en su actividad que ha estado presentando en las últimas por lo menos 48 horas. Sin embargo, los monitoreos se mantienen en este lugar. La comunicación siempre con las autoridades a nivel municipal y a nivel departamental se mantiene. También los centros que estaban previstos para funcionar como albergues de llegar a ser necesario alguna evacuación. Es parte del procedimiento que establece siempre el tema de coordinación. Recordemos, el volcán de fuego ha tenido diferentes fases el año pasado. Tuvimos alrededor de 14 fases eructivas. Este año es la cuarta que va hasta este momento. Pero, por lo tanto, es necesario siempre mantener un monitoreo, una comunicación con autoridades y también toda la información que nos pueda trasladar. Gracias por la información, David. En cuanto al clima, ¿cuál sería la situación que podríamos esperar en el transcurso de las próximas horas? Bueno, si tenemos esta condición, ya el acercamiento de un frente frío al territorio guatemalteco, la condición que tenemos hasta este momento es un frente frío de características leves. Por lo tanto, no vamos a tener una disminución en la temperatura tal como se ha marcado en ocasiones anteriores. Sin embargo, pues vamos a tener registro de algunas lluvias ligeras en sectores siempre de Petén y Zaval, que es parte del acercamiento de este frente frío. Y recordemos que Inchibú también ha dado a conocer que para este mes de marzo se esperaría entre tres a cuatro frentes fríos más que puedan generar esta condición. Y por lo tanto, todos debemos estar siempre preparados, cubrirnos, proteger a los niños, adultos mayores, que son los grupos más vulnerables. Muchas gracias, David, por la información. Nosotros estaremos muy pendientes para que nos actualicen en cualquier momento lo que se pueda estar suscitando. Por otra parte, les indico que el día de ayer platicaba yo con don César George de Inchibúme y él nos indicaba que durante el mes de marzo se esperan bajas temperaturas y que la época ya cálida podía generarse hasta en el mes de abril. Ante esta situación, por favor, usted esté muy atento porque sí, podríamos tener inclusive una Semana Santa un tanto fría. Pero bueno, ahora vamos con Walter Más allá en Alta Verapaz para que él nos indique cómo está la situación climatológica allá. Adelante. Buenos días, don Francisco Olmedo y a los amigos televidentes de Telidario Al Amanecer. Queremos comentarles que sí, hemos tenido ese inconveniente, ese problema de las bajas temperaturas en el departamento de Alta Verapaz. Y a consecuencia de ello, precisamente, ya falleció un indigente, precisamente, en los corredores de la gobernación departamental. Y también te hacen las recomendaciones para los niños y las personas de la tercera edad para que se abriguen de buena manera, ya que realmente la temperatura ha descendido, como reiteramos, especialmente en horas de la noche. También es importante destacar la labor que vienen realizando los cuerpos de socorro, ya que en horas de la madrugada empiezan a recorrer varias calles y avenidas de la cabecera departamental para, lógicamente, alimentar, llevarle lo adecuado. En lo que respecta a la indumentaria, a los indigentes que se encuentran, precisamente, como reiteramos también, en el Palacio Departamental, el Parque Central, aunque, por el momento, no se ha habilitado ningún albergue, y eso realmente es importante. Ahora que los amigos de la Conred tomen en cuenta esta situación, muchos de los aspectos que queremos señalar es de que se ha tenido pérdidas en lo que respecta a la agricultura en el departamento de Alta Verapaz. Según lo que han comentado, precisamente, personas del Polochique, donde se produce, precisamente, casi la mayoría de los productos que se consumen en la canasta básica, llámese lo que es el café, inclusive, el frijol, y las facayas que son muy utilizadas para esta época de Semana Santa, la producción ha sido muy escasa, según lo que han comentado muchos comerciantes que se dedican a la venta y compra de este producto. En otros aspectos, también queremos hacerles ver que ha estado lloviendo en esta región, en horas de la noche estuvo lloviendo de manera certina, y ahora tenemos un descenso en la temperatura, lo que también es importante es que en los centros hospitalarios se tome en cuenta esta situación donde se tienen muchas necesidades, y es el caso de que varios centros educativos han colaborado con alimentación, inclusive hasta con ropa, para el área de pediatría del hospital regional, y también de la emergencia de dicho no socomio. De esta manera nosotros reportamos lo que sucede desde el departamento de Alta de la Paz, compañeros, y adelante. Gracias, Walter, por la información muy importante. Tome usted en cuenta la problemática que se da en este departamento, sobre todo que podría haber algún tipo de aumento de precio de algunos artículos de la canasta básica. Bueno, ahora vamos a continuar con Diana, que nos tiene más información. Así es, Francisco. Ahora le informamos que el pago de más impuestos provocó el malestar de los importadores de pollo, que ahora han hecho una petición al Ministerio de Economía. Pese a la disputa entre el Ministerio de Economía e importadores de pollo por el pago del impuesto a través del arancel, en donde estos últimos amenazan con incrementar los precios del pollo extranjero, que es más barato en la actualidad que en nacional, por el momento los precios no han variado, tanto para expendedores como el consumidor final. Sin embargo, persiste la incertidumbre. Por eso les sugiero yo a los expendedores, que no vayan a especular con el precio hasta que no haya una información formal, ya que esto se está en negociaciones todavía. El Ministerio de Economía ha enfatizado que los precios no deben subir, ya que el arancel que debe pagar el 13.8% solo se aplica para la pieza de pollo llamado cuadril importado desde Estados Unidos, por lo tanto no hay motivo, fuera de las razones del mercado local. Este miércoles, 150 vendedores manifestaron frente al Ministerio para exigir no incremento de este producto. Ante la difícil situación económica, el propio ministro ofreció evaluar la petición. Doña Verónica Solís tiene 70 años, es jubilada del Estado y ama de casa. Indica es insostenible accesar a los alimentos necesarios para nutrirse. Voy a decir algo, tal vez que a mucha gente no le va a gustar, pero la mayoría de personas que tienen ventas en los mercados o en cualquier lugar, a veces prefieren tirar las cosas y no venderlas un poco más baratas. También tenemos una mala costumbre, que cuando el gobierno dice que nosotros vamos a tener alza en salarios, ellos sin que llegue el aumento de los salarios, ellos ya le han aumentado a las cosas. Telediario Información Actual. Bueno, y seguramente usted se ha dado cuenta cuando va al mercado que el pollo importado es mucho más barato que el nacional y por ende incrementó el consumo. Veamos entonces cuáles son los precios que se cotizan en el mercado hoy en día. Como puede observar, el pollo nacional pierna la libra, bueno la libra de pierna está a 9 quetzales y la libra de pechuga a 14 quetzales. Vea la diferencia con el importado. La libra de pierna de pollo importado está a 6.50 y la libra de pechuga de pollo importado está a 10 quetzales. Estas son las diferencias en precios que se observan en los mercados de la localidad. Esto se deriva de un monitoreo que ha realizado el equipo periodístico de Telediario. Y así están entonces los precios del pollo para que usted cotice y pueda obtener el producto que mejor le favorezca. Ahora continuamos con más. Muchísimas gracias y bueno pues entre 38 a 55 quetzales se cotiza la libra de pescado seco en sus variedades. A 20 días de la semana mayor, vendedores de este producto explican que el costo no ha variado por el momento, aunque no se garantiza que se mantenga una estabilidad en los próximos días. Lo preocupante para algunas familias es que no podrán degustar este platillo en esta temporada por su alto valor. La mayoría de vendedores del mercado central están cumpliendo con vender pescado seco legal. Sin embargo, pues le recordamos la advertencia de las autoridades ante el comercio ilícito del pez vela pero seco o filete, el cual es dañino para la salud al producir cáncer por los altos contenidos de metales pesados como el plomo y el mercurio. Y es conocido por su paso en selección nacional y como capitán de los rojos de municipal. A partir de ahora tiene un nuevo equipo, él es del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación con ADER. Hay definitivamente un plan y el plan va más allá del deporte, va en un sistema de cultura física. El deporte se ha llevado a la manera de ser únicamente en la fase o en la etapa competitiva, pero también hay un deporte para todos. Hay una recreación física. La Dirección General de Educación Física también está integrada en el mismo sistema. Y lo que pretendemos es unificar los criterios, definir una ruta donde todos trabajemos de manera coordinada y obviamente que esa coordinación signifique oportunidades de desarrollo. Y ahora vamos a conocer el estado del tránsito con Jennifer Godoy de la PMT de la Ciudad de Guatemala. Así es, y por supuesto siempre se genera información de su interés que le puede servir mientras se conducen las diferentes calles y avenidas, especialmente en el área de la Ciudad Capital. Y es que para las personas que se incorporan del área del Pacífico, en el kilómetro 19 e incorporación hacia la Ciudad Capital, se suscitó una fuerte colisión entre dos vehículos particulares, del cual únicamente se reportan daños materiales y ya están siendo movilizados hacia un lugar donde no obstaculicen agentes de la PMT de Villanueva. Por supuesto, si tiene dudas, comentarios o sugerencias, puede visitar la página de munihuate.com. Mientras tanto, vamos a visualizar nuestra videocámara que se encuentra ubicada en la calle Martí y 15 avenida de la zona 6. Tome en cuenta que aquí es una arteria principal, donde diariamente cientos de vehículos se incorporan provenientes del área del Atlántico para incorporarse a esta arteria tan principal. Podemos verificar por el contrario, las personas que se desplazan en dirección hacia la zona 17 y zona 18 no hay tanta complicación como para las personas que se desplazan hacia el centro de la Ciudad Capital. Y es que en el área de la incorporación de la colonia La Barreda, en ascenso hacia la colonia La Maya, se encuentra un trailer con desperfectos mecánicos, el cual se encuentra en mercado y se está trabajando para poder liberar dicho obstáculo, ya que está generando complicaciones para las personas que se desplazan por ese sector. Tome en cuenta que, como podemos visualizar en nuestra videocámara, se encuentra una pasarela, la cual como peatones es nuestra responsabilidad poderla utilizar para podernos atravesar hacia otro lugar con toda responsabilidad. Podemos verificar, bote a videocámara, esta se encuentra ubicada en el área de la Calzada San Juan y 33 Avenida de la Zona 7. Podemos verificar que ya a esta hora, siendo las 6 de la mañana con 45 minutos, la carga vehicular es un tanto considerable. Puede observar en la pantalla los vehículos que se encuentran desplazándose en el carril derecho, ahí se coloca todos los días de lunes a viernes equipo especial asignado para que las personas que se conducen del área de Misco se desplacen siempre por el carril derecho sin interferir a las personas que conducen en los demás carriles. También la Municipalidad de Guatemala informa sobre el descuento que aún se encuentra vigente en las multas que han sido impuestas en años anteriores y también asimismo del año 2016. Este descuento aplica hasta el día 15 de marzo, por lo cual puede aprovechar si aún tiene multas pendientes. También se le informan de los trabajos que se están realizando en el paso a desnivel en la 6ª avenida y 2ª calle de la Zona 10, tomen en cuenta para las personas que se desplazan hacia el Columpio de Vista Hermosa. Y es que oficialmente se tiene conocimiento sobre un ataque armado en el área de Amatitlán hacia un bus donde se informa de tres personas heridas. Más adelante se les estará ampliando esta información. Y por supuesto, porque somos la PMT en todo, no nos cambien, solo vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos informándole aquí en Telediario al amanecer. Y las autoridades guatemaltecas se muestran optimistas de que temas como el SICA, por ejemplo, inseguridad de infraestructura no estén afectando al turismo, tomando en cuenta que estamos próximos ya a la Semana Santa. Ante los atractivos turísticos de Guatemala para la Semana Santa, el Instituto Guatemalteco de Turismo espera 80.000 visitantes, quienes gastan 80 dólares diarios. Para autoridades estas cifras son optimistas, a pesar de advertencias en el extranjero por la inseguridad o el virus del SICA. Un comunicado de la Organización Mundial de Turismo, en donde le está diciendo a todos los países que no están infectados con el virus del SICA, o que no tienen presencia del virus del SICA, que pueden tranquilamente sus ciudadanos visitar los países que sí tienen ese problema, porque no ha sido relevante la estadística para los turistas. Sin embargo, las autoridades se admiten la falta de agentes para la Policía de Turismo, principalmente en Antigua, donde se espera la presencia de medio millón de personas. En Antigua, que fue el que revisamos, aproximadamente ellos están teniendo 20, y yo les pregunté a ellos cuánto necesitaban y me dijeron que podría andar entre 40 y 50. Durante una reunión en el Congreso, autoridades de comunicaciones admitieron los problemas para transitar en carreteras, por lo que priorizan bacheos ante las fiestas. Sí, son transitables definitivamente, con las dificultades que puedan suponer algunos baches que se encuentran. Nosotros estamos trabajando con los convoyes de caminos, con los convoyes del Fondo de Solaridad, y a ver si da tiempo. Durante la citación se informó acerca de procesos de licitación para la construcción de carreteras por unos 400 millones de quetzales, pero esto será hasta después de Semana Santa. Telediario, Información Actual. Bueno, la ciudad de Antigua Guatemala y también la capital serán los principales destinos donde se incrementará la seguridad durante la Semana Santa. Debería llenarse de turismo nuestra Guatemala, como en ningún lugar se celebra la Semana Santa en Guatemala, pero esa inseguridad que tenemos, eso es lo que nos hace que muchas personas no quieran venir. Así se refirió el arzobispo metropolitano el pasado domingo, tras los últimos asaltos que se han registrado a turistas extranjeros, acciones que, según Vian, no promueven el país. Para las autoridades de gobernación, quienes tienen a su cargo la seguridad del turista a través de la Policía de Turismo, los índices se han reducido. La estadística o la incidencia criminal del año pasado en relación a crímenes cometidos en contra de turistas, nosotros vemos que hay un descenso. Para analistas, es necesario que las estrategias de seguridad cumplan su objetivo y disminuya la percepción de inseguridad de la población para fomentar el turismo extranjero. El problema de la inseguridad, tanto en la ciudad capital como en el interior, es un problema que se está atendiendo, pero está pendiente de resolverse. Según datos estadísticos del INGUAT, las fiestas de Semana Santa incrementan el turismo en el país, principalmente en la antigua Guatemala y las costas del país, por lo cual se implementa el SINAPRESI. Sí estamos preparados con el tema del recurso humano, la movilidad en cuanto a vehículos combustibles. Autoridades confirman que serán instalados 20 puestos de control de SINAPRESI, con una distancia de uno a otro de 50 kilómetros, priorizando las rutas principales. Telediario, Información Actual. Por cierto, las procesiones infantiles son el semillero de una tradición que en Cuaresma y Semana Santa se llenan de fervor. A continuación le presentamos nuestro segmento, Un Legado de Fe. Como un semillero de fe, la procesión infantil de Jesús Nazareno de Santa Ana volvió a recorrer las calles de la aldea ubicada en el municipio de Antigua Guatemala. Se conoce que en esta aldea existió la primera ermita del Valle de Panchoy. Los cientos de niños que llegaron revestidos de morado jacaranda también tuvieron la participación de niñas, quienes demostraron ser el verdadero futuro de estas representaciones religiosas y del catolicismo. El pasado domingo se realizó el cortejo procesional del Dulce Rabí en el municipio de Jocotenango, Zacatepeques. El cortejo salió a las 10 de la mañana con una afluencia de más de 2.000 cargadores, quienes vestidos de cucuruchos efectuaron su penitencia. La procesión recordaba la enseñanza de perdonar hasta 70 veces 7 a cada persona que nos hace daño. El cortejo fue acompañado por la procesión de la Santísima Virgen de Dolores, que enmarca el amor de una madre al ver sufrir a su hijo entregado por los pecados. Una de las características especiales de la procesión infantil de Catedral Metropolitana es que la imagen de Jesús Nazareno es un niño, misma que desde hace muchos años es llevada en hombros por las futuras generaciones de nuestro país. La procesión recorrió algunas calles de la Zona 1 capitalina y también fue acompañada por la procesión de la Santísima Virgen. El pasado fin de semana se realizó el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Buena Muerte. Según el licenciado en Historia Edgar Vallejo, la imagen es de autor anónimo, con rasgos estilísticos barrocos, aunque ha sufrido severas transformaciones debido a las restauraciones como consecuencias del daño sufrido en los terremotos de 1917, 1918 y 1976. Con la participación de cargadores de distintas edades, la imagen de Jesús Nazareno de las Angustias de la Parroquia de San José Obrero volvió a impartir sus bendiciones en las calles de la Zona 7 capitalina. Acompañado de un bello adorno, nos enmarcaba una enseñanza especial. El nazareno fue acompañado de su Santa Madre en una actividad que cada vez llena de gozo a los cientos de fieles que le acompañan. Con imágenes de Aníbal Ruiz, Pablo Solís y la producción de Michael López para un legado de fe, Héctor Morales. Aníbal Ruiz, Pablo Solís y la producción de San José Obrero ...de que usted conozca nuestros titulares, porque llegamos a nuestra segunda hora gracias a que usted está con nosotros. Vamos a ver entonces qué tenemos para esta segunda hora. Ante serie de hechos de corrupción, SAT habilita número para denuncias. Ventas de carne de res a la baja, por supuesto, brote de rabia bovina. Ante atrasos en entrega de medicamentos, pacientes crónicos de Ix presentan acción legal. Infecciones respiratorias incrementan en baja bravaz, menores resultan siendo los más afectados. Nuevas autoridades de Amazcla elaboran plan maestro para salvar Lago de Atitlán. ONU aprueba sanciones duras contra Corea del Norte debido a últimos ensayos nucleares. Y conozca lo más relevante del deporte nacional. Estamos en época de cuaresma y qué mejor que una actualización con Jorge Navarrijo desde nuestra unidad móvil. Adelante. Así es, muy buenos días amigos. Nosotros seguimos con esta importante información a través de la unidad móvil. Y es que recorriendo las calles del centro histórico en este momento nos encontramos. Y bueno, recordando que también nos encontramos en época de cuaresma. Muy representativo el color violeta, el color morado. Esto incluso la naturaleza lo sabe y lo manifiesta a través de hermosas flores de bugambilia que podemos encontrar en algunos árboles, en algunas plantas que se encuentran ubicadas. Esto en el Parque Centenario. Asimismo también al fondo se pueden apreciar unos árboles de jacaranda que tienen la característica flor morada que representa esta época de cuaresma. Y es que, bueno, ya el centro histórico y las calles se preparan para diferentes cortejos procesionales. En este momento la Plaza de la Constitución representa uno de los lugares céntricos donde las personas pueden disfrutar de los diferentes cortejos procesionales que salen mucho antes de la Semana Santa. Y es que ya nos encontramos a escasos días de empezar a celebrar la Semana Mayor. En este momento ya apreciamos también que desde temprano algunas personas ya se hacen presentes en este lugar. Para iniciar la jornada este es el punto de encuentro de personas que se dirigen hacia sus diferentes lugares de trabajo. Igualmente grupos de estudiantes que van a sus diferentes establecimientos educativos. Esto en medio de bajas temperaturas que vuelven a manifestarse esta mañana. Y que de acuerdo con representantes del INSIBUME podrían intensificarse de acuerdo con el ingreso de un nuevo frente frío que estaría ingresando desde la península de Yucatán. Son varios de los aspectos que podemos notar en este recorrido que estamos haciendo con el equipo de la unidad móvil. Las calles del centro histórico pues en este momento permanecen relativamente tranquilas. Algunos vehículos que circulan, algunas personas que también ya pasan por este importante punto de la ciudad de Guatemala ubicado en la zona 1 capital. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento y a través de este reporte regresamos allá al estudio principal. Y todo esto es propio de la época, excepto el frío, ahora ha cambiado. Posiblemente vamos a tener una semana santa un tanto fría. Pero bueno, Ingrid nos continúa informando. Muchísimas gracias don Francisco. Y bueno, pues les cuento que Un Enfoque Familiar es el nombre de un grupo de personas que realizó una actividad para promover la educación. Con el fin de fomentar los valores en la familia y en la sociedad, el movimiento Enfoque Familiar concluyó un diplomado especial que busca promover herramientas tanto científicas como prácticas dedicadas a promover y apoyar a los miembros de cada familia. Dentro de los graduados se encuentran religiosos y laicos comprometidos que obtuvieron el título como asesor en formación personal y educación familiar. Dicho crédito académico los avala para acompañar directamente a los núcleos familiares en los diferentes ámbitos donde se les necesite. Telediario Información Actual Vamos a cambiar por completo de tema. Ahora le informo que el Congreso guatemalteco podría solidarizarse con los presos políticos en Venezuela luego que un diputado propusiera un punto resolutivo. Hay presos políticos, hay alrededor de 99 presos políticos y nosotros como bancada vamos a presentarle a las diferentes bancadas del Congreso de la República y al Pleno un punto resolutivo en favor, en instar al gobierno de la República Bolivariana para que establezca un mecanismo de diálogo democrático para que escuche a las personas que piensan distinto en ese país. Y ante el escándalo por actos de corrupción, aprehensión de ex y actuales funcionarios y las constantes quejas de ineficiencia la SAT habilitó el número telefónico 23 62 70 00 que será exclusivo para recibir denuncias de corrupción dentro de la institución. A partir del miércoles 2 de marzo, en horario de 8 a 17 horas, de lunes a viernes, según las autoridades, pues las llamadas serán atendidas por profesionales con ética y la información será confidencial. Lo que buscan es erradicar las malas prácticas acostumbradas dentro de esta institución. Con el fin de erradicar la pobreza de nuestro país, organizaciones exigen la aprobación de la iniciativa 4084. Del 2000 al 2014, la pobreza total aumentó del 56.4% al 59.3%, mientras que la pobreza extrema se incrementó del 15.7 al 23.4%. Durante este periodo existió un favorable crecimiento económico pero que no benefició a toda la población y asimismo se evidenció un aumento de la pobreza. Esto es preocupante ya que Guatemala es un país rico y con una enorme capacidad de producción. Por lo que las organizaciones que conforman la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, emplazaron al Congreso de la República para que apruebe de urgencia nacional la Iniciativa 4084 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que actualmente se encuentra en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para un nuevo análisis. Las entidades recalcaron la calidad de vida de la población indígena y campesina, que actualmente enfrenta severas condiciones de pobreza y pobreza extrema, desnutrición hambruna y falta de oportunidades, lo cual se ve reflejado en el deterioro de los indicadores sociales. Telediario, información actual. Los efectivos del ejército serán reorganizados en 28 municipios del país, con el objetivo de reducir en un 20% los índices de homicidio. El plan de seguridad ciudadana se implementará el próximo lunes. La fuerza policial va a aumentar, no solo de carácter reactivo, sino que también la policía que se encarga del tema de prevención criminal, como también la policía que se encarga de la investigación criminal. Las operaciones de hechos se están llevando en estos municipios, lo que se va a hacer es una readecuación de planes, es hacer con la misma gente, pero operaciones diferentes para encontrar resultados diferentes. Y aunque la percepción de la población es que aún no disminuyen los índices de violencia, esto señaló el titular de la cartera del interior. En cuanto a homicidios, sí tenemos un descenso importante, aproximadamente el 11% de homicidios menos comparados al año anterior. Para las instituciones que velan por los derechos de la población, es necesario que el combate a la inseguridad se trate desde todos los sectores del país. Seguimos informándole aquí en Telediario al amanecer. El secretario ejecutivo de Conred confirmó que ya se definieron las acciones y en las próximas semanas estarán dando a conocer las conclusiones finales relacionado todo al puente Belice. Sobre todo la protección para 151 viviendas que están debajo de este puente para continuar no habitando el lugar. Estamos trabajando con otro grupo para ver medidas para proteger a la población que vive debajo del puente. Entonces, el objetivo número uno es la seguridad de todas las personas, tanto los que pasan sobre el puente como los que viven debajo del puente, el impacto que puede tener para todos los usuarios y que las recomendaciones salgan netamente de este estudio técnico-científico sin ningún tipo de especulación y sin generar ningún pánico ni miedo en la población. El puente en este momento está bajo observación. Se va a instalar un acelerógrafo para que podamos estar viendo la respuesta estructural del puente y el Ministerio de Comunicaciones va a instalar una báscula móvil varios kilómetros antes del puente para ese control de pesos que habíamos mencionado. Tal como se había anunciado el verano, nuestro país llegará con retrasos debido a dos frentes fríos que aún están ingresando durante este mes de marzo. Según el reporte del INSI BUME, habrá un poquito de calor hasta el mes de abril, lo cual se debe también a los efectos del fenómeno del Niño, cuyos efectos serán también fuertes y hasta podrían ocasionar una sequía. Es lamentable que continúan los hechos de violencia. Precisamente la noche de ayer en el Tejar, Chimaltenango, se suscitó uno de ellos. Cuatro personas fueron atacadas a tiros. En el lugar murió Melvin Figueroa Zay, de 28 años de edad, según reportan los bomberos municipales departamentales, que trasladaron a un adolescente de 16 años, identificado como Leonel Álvarez, al hospital local. Lamentablemente, a su ingreso falleció. También resultaron heridos, en este caso, Esteban Lara, de 26, y Claudio Morales, de 23 años de edad. Todos fueron llevados a centros asistenciales. Pero esta mañana, precisamente a inmediaciones de la Municipalidad de Misco, fue localizado el cuerpo de un hombre sin cabeza. Según las primeras informaciones de bomberos voluntarios que enviaron una de sus ambulancias, el cuerpo estaba envuelto en varios nylon, no se ha localizado la cabeza. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaron a un taxi. Este ya fue detenido, conjuntamente con quien lo conducía, y se espera más información con relación a este caso. En este momento, aún permanece el Ministerio Público en el sector, realizando las pesquisas correspondientes. Y les tenemos información de último minuto, esta vez relacionado con el volcán Santiago, que también ha entrado en actividad. Está lanzando arena, hay una fumarola bastante grande, que se puede observar desde diferentes puntos. Por favor, si usted va por ese sector, precaución, ya que se espera que esta arena, al momento de caer, de descender, pueda provocar algún tipo de problema, sobre todo en las vías respiratorias de quienes viven en los alrededores. Este es el reporte que tenemos por el momento. Nosotros vamos a continuar con más información. Consumidores de carne de res en San Pedro y la cabecera de San Marcos, dejaron de comprar el producto por prevención ante el brote de rabia bovina en el ganado. A causa de esta medida, las ventas bajaron y los consumidores se ven preocupados. Los propietarios de las carnicerías de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, manifestaron... Seguimos informándole aquí en Telediario al amanecer. El secretario ejecutivo de Conred confirmó que ya se definieron las acciones y en las próximas semanas estarán dando a conocer las conclusiones finales relacionado todo al puente Belice. Sobre todo la protección para 151 viviendas que están debajo de este puente para continuar no habitando el lugar. Estamos trabajando con otro grupo para ver medidas para proteger a la población que vive debajo del puente. Entonces, el objetivo número uno es la seguridad de todas las personas, tanto los que pasan sobre el puente como los que viven debajo del puente, el impacto que puede tener para todos los usuarios y que las recomendaciones salgan netamente de este estudio técnico-científico sin ningún tipo de especulación y sin generar ningún pánico ni miedo en la población. El puente en este momento está bajo observación. Se va a instalar un acelerógrafo para que podamos estar viendo la respuesta estructural del puente y el Ministerio de Comunicaciones va a instalar una báscula móvil varios kilómetros antes del puente para ese control de pesos que habíamos mencionado. Tal como se había anunciado el verano a nuestro país, llegará con retrasos debido a dos frentes fríos que aún están ingresando durante este mes de marzo. Según el reporte del INCIBUME, habrá un poquito de calor hasta el mes de abril, lo cual se debe también a los efectos del fenómeno del niño, cuyos efectos serán también fuertes y hasta podrían ocasionar una sequía. Es lamentable que continúan los hechos de violencia. Precisamente la noche de ayer, en el Tejarchi, Maltenango, se suscitó uno de ellos. Cuatro personas fueron atacadas a tiros. En el lugar murió Melvin Figueroa Zay, de 28 años de edad, según reportan los bomberos municipales departamentales, que trasladaron a un adolescente de 16 años, identificado como Leonel Álvarez, al hospital local. Lamentablemente, a su ingreso falleció. También resultaron heridos, en este caso, Esteban Lara, de 26, y Claudio Morales, de 23 años de edad. Todos fueron llevados a centros asistenciales. Pero esta mañana, precisamente a inmediaciones de la Municipalidad de Misco, fue localizado el cuerpo de un hombre sin cabeza. Según las primeras informaciones de bomberos voluntarios que enviaron una de sus ambulancias, el cuerpo estaba envuelto en varios nylon. No se ha localizado la cabeza. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaron a un taxi. Este ya fue detenido, conjuntamente con quien lo conducía, y se espera más información con relación a este caso. En este momento, aún permanece el Ministerio Público en el sector, realizando las pesquisas correspondientes. Y les tenemos información de último minuto, esta vez relacionado con el volcán Santiago, que también ha entrado en actividad. Está lanzando arena. Hay una fumarola bastante grande, que se puede observar desde diferentes puntos. Por favor, si usted va por ese sector, precaución, ya que se espera que esta arena, al momento de caer, de descender, pueda provocar algún tipo de problema, sobre todo en las vías respiratorias de quienes viven en los alrededores. Este es el reporte que tenemos por el momento. Nosotros vamos a continuar con más información. Consumidores de carne de res en San Pedro y la cabecera de San Marcos dejaron de comprar el producto por prevención ante el brote de rabia bovina en el ganado. A causa de esta medida, las ventas bajaron y los consumidores se ven preocupados. Los propietarios de las carnicerías de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, manifestaron su... Se espera que en el transcurso de los días, las ventas aumenten con un producto que su precio ha disminuido a comparación del año anterior. Precisamente el precio siempre ha bajado un poco a comparación con el año pasado. El año pasado casi estaba un poquito más caro. Y eso ayuda un poco también a la economía de la canasta. Ahorita los precios están a 20, 28, la pura, y 20 con hueso, y la libra de hueso carnudo a 15. Para darle confianza a los consumidores, en los mostradores de las principales carnicerías se colocaron carteles donde se hace saber la calidad de carne que se vende. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Muy bien, señora o señor, seguramente a ustedes les ha de gustar muchísimo con sentir su estomaguito o el de su familia. Es por eso que a continuación les presentaremos varias recetas de comida de temporada para aprender a preparar estos deliciosos platillos. Aquí tenemos nuestra receta del chef. Vamos a verla. Inicio el verano y la época de la cuaresma, por lo que los frutos del mar son la estrella de la temporada. La receta del chef de hoy es ceviche criollo. Ingredientes. Filete dorado, elote blanco, aguacate, chile, 7 caldos, haba tierna, tortilla en tiras, cilantro, cebolla, salsa inglesa y limón. Paso número 1. Iniciamos limpiando el filete y se corta en cubos. Paso número 2. Se blanquea en agua y sal el elote y el haba. Paso número 3. Se cortan los vegetales como el aguacate en cubos, la cebolla y el cilantro en brunoise. Paso número 4. Se mezclan y se sirven con los chips y a degustar de esta deliciosa preparación. ¡Suscríbete al canal!